¿Qué hay que hacer? La agenda de eventos, gastronomía, cultura y buena vida con Yosso Melier, Grecia Guerrero. Hola Grecia, ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, ¿Cómo están ustedes? Excelente, Grecia, como el país guerrero, como el estado, ¿Cómo va? ¿Cómo va el mes de noviembre? Pues va muy bien y fíjate que traigo mucha información el día de hoy, precisamente con el mes de noviembre. Y te quiero platicar por qué. A ver, ¿Eh? El día de mañana hay una, digamos como una nueva celebración, que precisamente nace en China y da origen al famosísimo Singles Day. Se celebra el 11 del 11, el día de soltero. Oye, pues qué bueno, ¿No? Se celebra el día del amor y la amistad, pues también que se celebra el día del soltero. Que ahora hay muchos y muchas. ¿Y qué crees? Ese día fue dedicado especialmente para evidenciar la soltería de algunas personas que ya estaban en edad de casarse. Y como en China es visto de alguna manera como mal el hecho de que después de los 30 años no se hayan casado, pues las mamás, las familias y obviamente el mercado aprovecharon para celebrar este día. Así que se designó el día 11-11 porque supone que es un día asociado a la soledad, por lo tanto también a la soltería. Pero hoy en día la perspectiva de esto ya cambió y todas las sociedades también, lejos de ser un día de pesar o de tristeza, pues ya todas las tiendas ponen promociones, todas las tiendas en línea ya se ponen como un motivo más para festejar y dedicar actividades al crecimiento personal e independiente. ¿Qué te parece ese dato? O sea que como a los 30 diríamos en México ya se andan quedando allá también. No, o sea, yo hubiera aprovechado y he hecho los 5 o 6. No, pues está muy interesante. Y aprovechando que es viernes, ahí y de vinito, ¿qué dato y qué tema cultural nos cuentas también? ¿Qué tema cultural tenemos? Sí. Bueno, el dato cultural, ¿qué crees? El día de ayer se celebró la uva tempranillo. La semana pasada fue la uva Merló, este día fue ahora la uva tempranillo. Y la uva tempranillo, no sé si a ustedes les tocó ver este famosísimo meme que hizo Lucía Méndez. ¿No lo vieron ese por ahí? Sí, sí, cómo no, claro que sí. ¿Y qué vino, no? Pues tempranillo, eran como las 11 de la mañana. Muy tempranillo. Muy tempranillo. Bueno, pues precisamente la uva tempranillo es una de las uvas más famosas y te dan 5 datos. Cada año, el segundo jueves de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Uva Tempranillo. Y este nombre lo recibe no porque te lo tomes temprano, sino porque es una uva que madura tempranamente, algunas semanas antes de las demás. Y tiene un color característico en piel, cuya pigmentación ayuda a tener una tonalidad hermosa en sus vinos. Número 2. La tempranillo tinta es considerada la uva autóctona de Rioja. También en Rioja se utiliza mucho, así como en Rivera del Duero. Número 3. En México es una de las variedades más plantadas en el Valle de Guadalupe y da una expresión riquísima. Particularmente les quiero decir tres vinos que yo en cuanto puse tempranillo se me vinieron a la mente. Uno, tempranillo de corona del Valle. Dos, tempranillo vinícola relieve. Y tres, un increíble tempranillo de santos brujos. Así que tienen que probarlo. Y otra cosa padrísima es que el tempranillo recibe muchos nombres en nivel España. Se conoce también como sensibel, como temprana, como tinto fino, tinta del país, huel de liebre, que quiere decir como ojo de liebre en catalán, tinto roniza en Portugal, aranda, argán, chinchillana, marinera, santana, santiguera, huyada. O sea, muchos nombres. Y hay algo padrísimo que me encanta, el quinto punto es que a los inaluenses yo se les quiero recomendar. ¿Por qué? Además de la carnita asada, imagínatelo, ahí te va, no es de los que tengan hambre, sorry. Pero un cochito a la vuelta y vuelta. Esta preparación que tiene su tiempo para prepararse, para irse cocinando. Cuando tú agarras una tortillita, pruebas el cochito a la vuelta y vuelta o el borrego a la vuelta y vuelta. Y ese sabor que agarró como ligeramente, este, crunchy, con la grasita, con un trago de vino tinto de tempranillo, es riquísimo ese maridaje. Hace poco yo lo hice con los tacos en chuy y les encantó a los que les llevé. Unas carnitas, todo ese tipo de maridaje que sale ligeramente grasosito. Mira, se el marco ya levantó oreja. Le queda riquísimo al tempranillo porque es uno de los vinos, en verdad, súper gastronómicos. Si un de van a manzara y alguien pide un corte, alguien pide una pida, alguien pide una pasta, alguien pide unos saquitos de pato. Este tipo de vinos es de como un comodín, ¿no? Como cuando juegas al uno y pones el comodín, este tipo de vinos le van a quedar perfectamente bien porque tiene la acidez fresca que te va a refrescar cada bocado que vayas probando. Y también tiene esa untuosidad y la barrica también que se agarra muy bien en este tipo de uvas que yo se los recomiendo. Espero que hayan tojado a varios y estén celebrando conmigo también esta semana del Gua Tempranillo. ¿Qué te parecía, amigo? Para los que no saben, los tacos de Don Chuy, pues son de puerco, ¿no? Así es, son de puerco. Es su camita de, bueno, su copia de tortilla, luego le ponemos frijolito puerco, los chicharrones. Es que el chicharron es una cosa riquísima y con vino, en verdad, puede romper varios mitos. Original y copia tiene que llevar. Original y copia, sí, sí, sí. Ándale, mira nada más. Que llene. No le hace que no haya vino. Y es que el vino te ayuda a desenpansar. A ver, acabas de decir algo súper importante, amigo. Normalmente en la gastronomía, el vino, que se considera un vino de mesa, te sirve para asentar la comida, para que no te quede como pesado. O sea, en lugar de bicarbonato, se echan un vino tinto y ayuda muchísimo la digestión. Ese es en sí el objetivo de la comida. Así es. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer, amiga? ¿Qué hay que hacer? Pues les recuerdo que en Mochis ya empezó acá en Manzara la promoción de tarjeta cliente consentido. Compras nueve ensaladas y la décima es gratis. Por ahí van a ver mi videíto circulando bien padre. Hoy tenemos en Guasave la oficina móvil del SAT en la Plaza Ley. Recuerden que pueden sacar su RFC, pueden actualizar su constancia, situación fiscal, su firma electrónica. Así que vayan el día de hoy. Es el último día en Guasave. Y el domingo en Cuilacán, pues tenemos la Carrera Rosa. Hay que prepararnos, claro que sí. Hay que prepararnos. Hoy se toma el vinito, mañana solo en temprano para irse a la Carrera Rosa con todo el equipo de Viver Radio. Efectivamente. ¿Para más interacción? Amigo, pues váyanse a mi Instagram, Grecia Guerrero, como el país y como el estado. Ahí voy a estar publicando muchísimas más actividades y en mi blog de YouTube como YoSomeler. Y YoSomeler, TúSomeler. Fuerte abrazo, Grecia. Muchas gracias.